El primer paso El comienzo del arte popular Lo cotidiano que explota con otra máscara En tu casa, en el barrio, en la ciudad, en el país, en el mundo Es ese tono justo que te digo De humor, emoción Acuafederal Argentinos cuentan Argentina Un canal que habla de vos ¿Quién no tiene una alegría hace mucho? Que te acompañan Te emociona Te sorprende Te atrapa Acuafederal Quedate ahí Que estamos cerca Te emociona ¿Quién no tiene una alegría hace mucho? 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 ¿Quién no tiene una alegría hace mucho?